El programa Nacional de Alimentación Escolar brinda el servicio de alimentación escolar aportando una canasta de productos nutritivos en las escuelas. Son 4.139 escuelas con más de 300.000 estudiantes. De nivel primario, inicial y secundario tenemos a 67 colegios de jornada escolar completa y 4 colegios de nivel del centro de alternancia. Están representando todas las UGELs, las 8 UGELs están representadas. Un comité de alimentación escolar, un CAE, está representando a cada UGEL. La feria tiene la finalidad de reconocer el buen servicio de alimentación que brindan los comités de alimentación escolar, el CAE. El comité de alimentación escolar está integrado por el docente, un director docente, padres de familia. Lo que hace el CAE es asegurar las buenas condiciones del servicio de alimentación en cada escuela. Y esa gestión que hace el CAE, tanto interna como externamente, tiene el nombre del modelo de cogestión que le llamamos nosotros, que es articular tanto a la comunidad educativa como a las autoridades locales de la provincia y del distrito y la región. Estamos atendiendo a más de 300.000 estudiantes de nivel inicial, de nivel primario y de nivel secundario. En las escuelas, este año, por una normativa del Ministerio de Educación, se han aplicado las fichas de tamizaje. En el caso del nivel inicial y primario, ha reducido considerablemente. Pero la intención del programa tiene no solamente reducir, sino brindar alimentación saludable para que el estudiante mantenga sus buenas condiciones de salud. La expectativa que tiene el programa como tal es que todos los comités de alimentación escolar generen buenas condiciones, buenas prácticas de alimentación saludable en la escuela. Tener una buena cocina, unas buenas prácticas de higiene, del cuidado de los alimentos. Entonces, eso es por lo que luchamos como programa. ¡Gracias!